Vamos con la información. Han sido en los últimos días muchos los debates alrededor del tema de la justicia. En parte por lo que pasó en la Cámara de Diputados, donde se designaron nuevos jueces, pero no respetando el orden de mérito, sino alterándolo, algo que está permitido legalmente, pero que al mismo tiempo requiere una justificación y que motivó una gran controversia con respecto a la justicia, la credibilidad, su vínculo con el poder político. Para empezar a charlar de esto, estamos en contacto con la doctora en Ciencia Política y una de nuestras compañeras habituales, Natalia Álvarez Gómez. Natalia, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenas noches, Mati. ¿Cómo andás? Pensaba recién en la introducción arrancar, en algún punto pensando en la designación de los jueces, pero ¿está ahí el problema en el orden de mérito o en la confianza de la gente en la justicia? Es un tema controvertido. La selección y la designación de los jueces es un tema que se viene debatiendo hace muchísimo tiempo a partir de la constitución del Consejo de la Registratura, que se pensaba dar un cambio y además también mayor transparencia e independencia en los mismos. Bueno, no hay indicadores patentes y claros de que esto se haya dado. En una primera instancia, decir que el proceso de selección de jueces, si vamos a la letra y a partir de este espacio me he puesto a estudiar, es interesante, digamos. Plantea que la selección de jueces tiene que estar dada en orden a un concurso de antecedentes, cuyos antecedentes tienen 12 puntos, oposición en un examen escrito, que también puede llegar a ser oral según lo determinen, con 50 puntos, y un espacio de entrevista que va a tener 38 puntos. ¿Cuáles son las discusiones concretas con respecto a esto? Y una de las discusiones en este marco es la experiencia contra la academia, digo contra en el sentido de que hay posturas extremas en ambos casos. Siempre considero que la selección de un juez y en general de todo cargo tiene que tener un punto medio, y en este caso lo académico y la experiencia se complementan. Pero hay un tercer punto que también es central, que es el conocimiento, un segundo punto, perdón, que es el conocimiento del contexto social, cultural, etc., donde el juez va a desempeñar su función, es decir, la sociedad donde va a impartir justicia. Y un tercer aspecto, no menos importante, es la capacidad práctica que se comprueba en entrevista, pero que en otros lugares, aquí en Argentina, pero que en otros lugares, por ejemplo España, se hacen cursos específicos, ¿no?, acorde a los cargos que van a ocupar, con respecto al poder decisional, la praxis, la capacidad de decisión ante casos concretos. Todo esto implica en la letra la selección y designación de jueces. Sin embargo, también existe, como bien lo decías, en la Constitución, que ante determinada terna, que en este caso viene del Consejo de la Magistratura, producto de este proceso, pueda no seguirse esa terna, ese número de orden, y con un argumento, ¿sí?, tiene que ser algo argumentado, se pueda alterar ese orden. Bueno, esto deja, por supuesto, muchas aristas abiertas, primero porque, por las argumentaciones propias del caso, un argumento dado sería, por ejemplo, que un juez o una persona que se haya presentado, en este caso, a concurso, manifieste una clara actitud discriminatoria, por ejemplo, en orden del fascismo, el nazismo, bueno, este tipo de cuestiones. Y entonces deja abierto el espacio para muchas dudas, para muchas preguntas, de cómo más allá de la letra, efectivamente se tejen las relaciones de poder para la designación de los jueces, la selección y luego la designación de los mismos. Natalia, en ese sentido, ¿ha trascendido algo de lo que el gobierno piensa hacer en materia de reforma judicial, aunque no mucho detalle y todavía es más en una especulación periodística que un dato, lo que sí es cierto es que está dentro del proyecto de reforma del gobierno avanzar en una reforma judicial? ¿Cómo lo ves? ¿Qué te parece que puede implicar? Creo que es imprescindible. Ahora bien, también me pongo a pensar en las condiciones de posibilidad para que esto se dé, ¿no? Tiene que ser una reforma, desde mi punto de vista, donde participe la comunidad, participe, por supuesto, todos los grupos interesados, me refiero a los consejos de abogados, a la gente de la justicia, a la que trabaja en los tribunales, etcétera, ¿no? Donde se pueda brindar un mejor servicio de justicia. Creo que la cuestión siempre en estos temas tan importantes para la sociedad es que las cuestiones dejen de ser declamativas y pasen a ser políticas públicas concretas, es decir, acciones que respondan a las demandas de la sociedad. Pero aquí no solo estos actores, digo, consejos de abogados, la gente que trabaja en los tribunales, los abogados, deben ser parte de esto, sino también las universidades, sino también la sociedad misma. Porque también me pregunto cuán informados, cuán interesados e interesadas estamos todos en estos procesos, ¿no? Cuánta toma de posición estamos dispuestos o dispuestas a tener y a ejecutar en orden de control, ¿no? O'Donnell siempre reclamaba esto de que las democracias latinoamericanas, con fuertes presidencialismos, tenían una falla en el control periódico, ¿no? El control político no es solamente al momento de la elección, digamos, ¿no? Donde se habla de voto castigo, de la aceptación o no, es de manera permanente. Y por ejemplo, los concursos de jueces deberían tener también la mirada de la sociedad sobre estos particulares. Porque si no, también queda como una situación que genera controversia, pero quedó en esa situación resuelta de la manera que generó controversia, y no generando posibilidades concretas de que esto cambie. Para que esto cambie, hay que cambiar las condiciones de posibilidad. Y dentro de esas condiciones de posibilidad, la acción de la sociedad como controladora del ejercicio de gobierno en cualquiera de sus poderes es central. Y antes de la acción, la toma de conciencia. Natalia, vamos a aprovechar, te cuento, vos lo sabés, pero le cuento a la gente también del otro lado, que tenemos un espacio que en las redes sociales habitualmente le preguntamos a la gente qué piensa un tema, y lo vinculamos con esta charla que estamos teniendo con vos. Le doy a dar la bienvenida a Natalí Lottier en esta noche aquí en Contacto Estrecho. Natalí, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buenas noches, ¿cómo estás, Mati? ¿Cómo le va, doctora Natalia Álvarez Gómez? Es un gusto y, bueno, el puñito, es cábal. Dale, dale, sí, ¿cómo no lo vamos a hacer? Además, escúchame, quiero ver ese anillo después con más detalle porque ahora no le había prestado atención hasta ahora. Quiero sumar datos ahí. Natalí, arranco. Lo primero que le preguntamos a la gente en las redes sociales, en la gente anda diciendo, es, ¿confías en la justicia riojana? Bueno, una cifra preocupante. La verdad, la respuesta que nos dio la comunidad de Unlar TV que tiene que ver con un 92% que no confía en la justicia riojana y un 8% que sí. Me parece que es un tirón de oreja para el Poder Judicial, ¿no? Ahí volvemos, ahí volvemos porque me parece que sí. Cuando voy viendo los números que me pasa la producción antes de leerlos con vos, realmente son impactantes. Porque la segunda es, ¿sabés cómo se designan los jueces y juezas en la provincia de La Rioja? Bueno, en este caso, la opinión está dividida. Hay un 56% que sí conoce cómo es el proceso de designación y un 44% que no. Y finalmente le preguntamos algo que en algún punto está vinculado con lo que viene trascendiendo de lo que sería la reforma del gobierno. Y la pregunta es, ¿qué opinás del mandato de los jueces y juezas en relación a si tiene que ser hasta que se jubilen o tiene que tener un tiempo determinado? ¿Y la respuesta por dónde pasó? Bueno, acá la mayoría sí opinó que está bien, que sean cargos de por vida, vitalicios. Un 89% opinó que está de acuerdo y un 11% considera que no, que deberían tener un tiempo determinado. Pero es algo también a debatir como planteaba la doctora recién. Natalia, vuelvo con vos a pensarlo a esto. Esto marca una gran desconfianza social. No es nuevo, digamos. Esta encuesta en algún punto ratifica nuestros prejuicios de qué cree la gente sobre el Poder Judicial. Sí, te escuchaba atentamente igual que a Natalí y por allí lo que nos impacta es tener materializado en términos de una técnica científica de recolección de datos lo que muchos y muchas sienten y manifiestan en distintos ámbitos, desde las redes hasta las protestas sociales. La justicia tiene hoy producto de toda una construcción la no fe de la población. Lo manifiesta esta encuesta. Pero al mismo tiempo, cuán involucrados estamos, más allá de que nos toque un caso cercano en poder involucrarnos en la cuestión de la justicia como ciudadanos y ciudadanas portadores y portadoras de derecho para que esto pueda cambiar. Porque, si no me equivoco, también la mayoría considera que debe ser determinado el tiempo de los jueces. Por tiempo indeterminado. La mayoría considera que no tienen que tener un límite planteado más allá del momento en el que se jubilen. Sin límite en el tiempo. Eso también genera, digamos, ciertas contradicciones. Digamos, que pueden estar hasta que jubilen debería, de acuerdo a la teoría, generar la independencia. Por eso también sus haberes. Por eso también las excepciones que tienen a la regla de muchos de los ciudadanos. Pero también sabemos que la vinculación entre la justicia y los poderes políticos, los poderes económicos, etcétera, existe, digamos. No estamos diciendo algo que la gente no perciba, que no se diga en la calle, que no se digan los cafés y que no se investigue también. Entonces, creo que allí hace falta, vuelvo al término que habíamos acuñado al principio, una cuestión de conciencia ciudadana con respecto a la participación y a los controles que debemos tener como ciudadanos con respecto a la justicia y a todas las políticas públicas para poder transformar. Porque si no actuamos, eso queda libre a que los que actúan sigan actuando como lo hacen, porque no hay obstáculos, porque no hay restricciones, porque no hay límites. Y es la sociedad misma a la que llega ese servicio quien debe también articular en ese control. Con lo cual, creo, una reforma judicial es importante, es importante que sea consensuada, sea legitimada y que involucre a la sociedad para tomar conciencia de cuál es nuestro rol. Para que todas estas designaciones alterando órdenes de concursos, etcétera, y no me refiero a la meritocracia, sino al concursar, digamos. En mi vida he concursado muchísimas veces, he concursado de todo y realmente es un esfuerzo, es preparación, es investigación y la cuestión de los jueces no es sólo una decisión política, involucra muchas áreas, involucra su formación, su capacidad de decisión, su experiencia en el orden público, su conocimiento acerca de la sociedad, con lo cual, es grande la responsabilidad de ese juez, pero también de los legisladores que terminan designando, del Consejo de la Magistratura y de la sociedad a la hora de controlar. Natalia Álvarez Gómez, gracias por acompañarnos en Contacto Estrecho. Abrazo enorme. ¡Gracias!